Intentado más por el lado derecho, los primeros minutos, ahora va hacia la izquierda. El balón al área, intenta Sara, Sara, Sara hacia atrás, a ver con quién se respalda, puede ser con Marcela Restrepo. Toca el balón, lo abre ahora para que llegue el centro, atención de Laura y al centro, para gol, para gol, arrabe, piso, gol. Gol. Gol de Oclémico Nacional. Gisela Cuesta del área recibe esa pelota y ella no perdona y marca el primer minuto 11 de juego. Nacional se pone arriba del clásico paisa. Fundamental la presencia de Gisela Cuesta. Cuánta soledad, a veces no importa tener muchas efectivas dentro del área si pasa este tipo de situaciones y no se referencia a una goleadora como es la número 11 del Conjunto Verde de Antioquia, que tiene tiempo de controlar inclusive y utilizar los dos perfiles para mandar el balón al fondo de la red. Había recostado más el juego Atlético Nacional sobre el sector derecho, en donde aparece Geraldín Cardona, en donde inclusive aparece como una interior Yoreli Rincón. Decidió cambiar, sorprender, darle la vuelta al partido y aparece Laura Aguirre con una gran participación, en donde Gisela Cuesta le pone la cereza al pastel Atlético Nacional. No necesita sumar el Medellín para no quedarse fuera de este grupo Angie Iglesias. ¡Golpe de cabeza y Gracie! ¡Y Gracie! ¡Y Gracie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Independiente Medellín! ¡Gol de Gracie Landazuri, la tumbaqueña Angie Iglesias, que gana por arriba, lo baja con golpe de cabeza, y Landazuri que empata el partido en el minuto 45 de juego, Daniela Gonzalo. Otra vez aparece muy bien en el cabezazo Angie Iglesias, que se le deja servida a Gracie Landazuri, muy bien ubicada, y entre la humanidad de Angélica Jaimes y también de Junaira López, terminarían dando ese uno por uno para Deportivo Independiente Medellín, que había buscado a través de diferentes fórmulas la igualdad, y esta vez el juego aéreo termina siendo clave para las poderosas. Me parece que termina siendo merecido el empate, por el buen sprint que tuvo en este primer tiempo Medellín cerrado. Acercaba Marcela, tenía algo preparado al parecer, pero ya Cobra manda ya al área, para pegarle Daniela Montoya, potente y gol! Gol! Gol de Sara! Gol de Sara! Gol de Sara! Gol de Sara! Gol de Sara Córdoba que llora! Lógrimas de alegría y toma el rebote, la van a ver ahí, toma el rebote impotente, y es el 2 a 1 para Nacional que se pone arriba, Daniela Caro y Gonzalo de Feliche. Lo había trabajado Atlético Nacional en el arranque de la segunda parte, y tiene un toque parecido, esa segunda anotación del verde antiguo con respecto a la primera, porque hay un cabezazo que termina siendo un rebote y posteriormente la finalización. Algo muy parecido a lo que había sucedido en la anotación de Gracie Landazuri, esta vez para el conjunto Atlético Nacional. Sara Córdoba emocionada y otra vez regresa la ventaja y además a la punta del cuadrangular, el equipo de Jorge Barreneche. Hizo lo que pudo Candanosa, tuvo muchas salvadas en esta etapa complementaria, Nacional lo buscó efusivo, con temple, con decisión, determinación, hasta conseguir el 2 a 1. Mejoró Nacional con respecto a la imagen dada finalizando el primer tiempo, cuando vemos otra tarjeta amarilla para Daniela Montoya, y ya había exilio, si se acerca. Nubiluz, Rangel, Nubiluz, Rangel, esa pelota adentro, gol, 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 del Deportivo Independiente Medellín, Margie López, y no sé si en el primer lanzamiento también se le va a la portera, y de pronto ya podía estar adentro de ese balón. Aquí vamos a revivir la jugada. Y si no, es Margie López, la autora, ahí está. Uy, me parece que ese balón entra, ¿no? Ese parece que ahí ya estaba adentro. ¿Qué dice Gonzalo y Daniela? Sí, a mí sí me parece que la anotación es de Nubiluz, Rangel, queda mal posicionada, por lo menos en las manos, en el gesto técnico. La guardameta Angélica Jaimes pone las manos muy rectas y no logra contener ese remate de la defensora central del conjunto de Deportivo Independiente Medellín. En el concepto es Nubiluz, Rangel, la anotadora. Claro, después le pone...